Seguimos con la buena racha, el miércoles Arkansas derrotó a Ole Miss 64 a 55 para llevar su racha de victorias a 5 juegos. Con la victoria fuera de casa, los Hawks se sientan a 5 a 3 en el juego de SEC. El máximo anotador de la SEC, JD Notay, tuvo 7 de los primeros 9 puntos de los Hawks, mientras que el jugador Williams continúa acumulando grandes números en la segunda mitad. Arkansas volverá a la acción el sábado cuando el equipo reciba a West Virginia en el Big 12 SEC Challenge, el cual está programado para la 1 de la tarde. Y una estatua del difunto Kobe Bryant y su hija Gigi se colocó en el lugar del accidente del helicóptero en Calabazas, California, el miércoles dos años después del día de su trágica muerte, junto con otros siete pasajeros. La estatua fue creada por el escriptor Dan Medina y mostraba a Kobe con su uniforme de los Lakers, abrazando a su hija, quien también viste un uniforme mientras sostiene una pelota de baloncesto a su lado. Los dos se miran con grandes sonrisas y Medina dijo que llevó la estatua de bronce de 150 libras a la cima en una colina de calabazas a las 4 de la madrugada del miércoles. Lindo gesto.